Este fin de semana en la Huacana de Tracy Un viernes impresionante Arrancamos con un eventazo de lujo Llegan desde Tuzantla, Michoacán Y lloré, grité y canté A la dinastía de Tuzantla Besos de papel La dinastía de Tuzantla Te voy a esperar Lárgate con ese amor Esto si es tierra caliente Viernes 4 de octubre Acompañados de puros exitazos Llegan con todo su estilo Severo Benito Escribirte un papel Severo Benito Hay cerveza y botellas Severo Benito y su banda Cachas de Oro La dinastía de Tuzantla Son las 2 de la mañana A la Huacana de Tracy